¿Sabes cómo obtener tu certificado digital o tu certificado electrónico de ciudadano a través del DNI electrónico? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con temas administrativos o muy ligados con la fiscalidad. Hace poquitos días, o lo dejo por aquí, vimos cómo pedir cita previa para renovar nuestro DNI o para pedir nuestro DNI electrónico. Y hace otros pocos días, vimos esta sesión donde indagamos qué era el DNI electrónico, para qué servía y cómo lo podíamos conseguir. Y en la sesión de hoy, veremos cómo obtener ese certificado electrónico o ese certificado digital a través de nuestro DNI electrónico. ¡Empecemos! Y si recordáis, precisamente la anterior sesión que os he recomendado, me quedé tirado. ¿Por qué? Porque en ese lapsos de esa semana, el certificado me había caducado. Con lo que tuve que ir a la Policía Nacional a poner mi DNI en la maquinita y renovar el certificado. Insisto, una cosa es cuando caduca el DNI, que caduca cuando te lo pone. Y lo otro es ese certificado digital dentro del DNI, que normalmente caduca a los dos años. Si recordáis, nos quedamos en la sede electrónica de la Real Casa de la Moneda. Y en el tema del certificado electrónico de Ciudadano, lo podíamos obtener de cuatro maneras diferentes. Con un vídeo de identificación, con acreditación presencial en una oficina, utilizando el DNI electrónico o con un dispositivo móvil. En este sentido, utilizamos esta tercera opción, utilizando su DNI electrónico. Y vimos que los diferentes pasos para obtener este certificado con el DNI electrónico, teníamos tres pasos. Configuración previa, solicitud con certificado y descarga de su certificado de ciudadano. En la última sesión nos quedamos justamente en esta configuración previa. Y hoy veremos el punto 2 y el punto 3. Y recordaros que en el primer punto, la configuración previa, nos teníamos que descargar e instalar tres programas, tres softwares. Por un lado, el software necesario para la solicitud del certificado, que era este configurador en esta área de descarga. Después teníamos que instalar el autofirma. Y por último, el software necesario para leer este DNI electrónico. Y como ya comentamos, necesitaríais un lector de DNI electrónico de tarjetas, que dejaré un link en la descripción, que es lo que vamos a ver o vamos a volver a probar ahora. En este sentido, recordaros que os marca una flecha. Y la foto da igual, lo que tenéis que poner siempre el chip en dirección de esta flecha e introducir bien el DNI, porque si no, no lo olerá. Una vez conectado, lo pondríamos en el USB. Cuando vamos a solicitud de certificado, aquí dice la operación solicitada no se puede realizar. Vamos a volver a hacer una prueba. Y stop, porque hay cosas que nunca cambian. Y que no cambia, que después de haber instalado estos tres softwares o programas, tenemos que reiniciar el ordenador. Normalmente, si no reinicias, como me ha pasado a mí, no te lo va a reconocer. Así que, después de reiniciar... Y ahora aquí sí que lo podríamos ver. Después de reiniciar, cuando hemos instalado ese detector de tarjetas, sí que finalmente lo ha reconocido. Y aquí todo el mundo tendría que poner el pin que puso en su DNI electrónico. Me he equivocado. Ojo, que una cosa es la clave permanente, que es otro tipo de firma. Y la otra es este certificado digital que va con el pin que pusimos en la máquina. Aceptar. En principio lo estaría leyendo. Lo que vamos a volver es a actualizar. Recordar que estábamos en configuración previa, que hemos instalado estos tres softwares. En este último he tenido que reiniciar. Y ahora iríamos a solicitar certificado. Y si os fijáis, anteriormente aquí no nos salía y ahora sí que nos sale. A continuación, se generarán en este equipo las claves pública y privada asociadas a su certificado. Por ese motivo, la descarga del certificado, una vez haya sido emitido, deberá hacerla en este mismo equipo. Recuerde que para evitar problemas en la solicitud y descarga de su certificado, es necesario haber configurado correctamente su navegador. En nuestra sede electrónica encontrará el software de configuración automática. Elija la longitud de clave, 20-48, grado alto. Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de expedición del certificado. Importante. Con la emisión de su nuevo certificado FNMT, de persona física, el solicitante autoriza a FNMT-RCM a revocar y dejar sin efecto cualquier certificado del mismo tipo que hayamos emitido con carácter previo o idénticos, nombre, apellidos y NID. Es decir, ¿qué me ha pasado a mí? A mí se me borró el disco duro. Tenía que volver a emitir el certificado. Lo que por suerte o no, justamente la semana pasada me caducó. Con lo que en este sentido no podría utilizar el antiguo, que insisto, ya estaría caducado y generaría uno nuevo. Entonces daría pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones. Solicito la expedición del certificado, etcétera, etcétera. Le tendríamos que dar acepto las condiciones. Siguiente. Permitir siempre. Abra este tipo de enlaces en la aplicación asociada. Permitir. Abrir. Está cargando. Y aquí nos indica. Debe crear una contraseña para proteger las claves de su certificado durante el proceso de solicitud y descarga. La contraseña que establezca en este paso le será solicitada en la descarga, tras el registro. Y será la misma que se usará en las copias de seguridad si decide crear una al final del proceso. Se admiten carácteres alfanuméricos, excepto la ñ y los carácteres especiales. Ojo, ojito. Que como hemos visto, antes hemos puesto una contraseña. Ahora podemos poner la misma o una diferente. Pero sobre todo acordaros. Vamos a aceptar. En este sentido me piden los datos de contacto. Aceptar. Y una vez repasamos que todo es correcto, firmar. Aquí nos haría seleccionar el certificado que estaría leyendo. Y ahora para confirmar nos pide el certificado que tenemos actualmente. Pensad que ahora no tenemos el certificado digital. Estamos utilizando el certificado que está en el DNI que nos está leyendo con el lector de tarjeta. Este paso será para que nos envíe una contraseña y podamos extraer ese certificado e instalarlo en el ordenador. Seleccionaríamos este certificado. Ahora tendríamos que poner el PIN. Y ojo, no tenemos que poner el PIN que acabamos de poner. Es como el error que he hecho anteriormente. Hay que poner el PIN que has puesto en la maquinita de la policía cuando introduciste dicho DNI electrónico. Y ya tendríamos el segundo paso realizado. Solicitud de certificado de persona física. Su solicitud ha sido procesada correctamente. En breve recibirá en su cuenta de correo electrónico su código de solicitud. Este código, su primer apellido y su número de DNI le serán requeridos para la descarga de su certificado. Asegúrese de que el correo electrónico asociado a su certificado es correcto, ya que a través de este se enviarán todas las notificaciones sobre el ciclo de vida de su certificado. Y ahora me iría al correo electrónico y efectivamente me han dado el código de la solicitud. Y ahora desde el correo o dándole a la tercera opción que es descargar certificado, tendríamos que poner el número del documento de identidad, tendríamos que poner el primer apellido, el código de la solicitud, he leído, perfecto, descargar el certificado. A continuación se va a proceder a instalar su certificado, momento a partir del cual adquirirá la condición de titular. Este hecho, así como la aceptación de las condiciones de uso, quedarán registrados en nuestros sistemas con esta referencia. Aceptar. Y ahora, ojo, ojito, nos vuelve a pedir la contraseña. Ya hemos puesto dos veces la que hemos puesto en la maquinita con el DNI electrónico. En uno de los puntos hemos tenido que generar una nueva contraseña. La nueva contraseña es la que vamos a utilizar cuando vamos a sacar ese certificado digital del DNI electrónico. Por lo tanto, es la que tendríamos que poner ahora. En resumen, no la que se puso en la máquina, sino la que acabamos de escribir cuando estábamos haciendo dicha solicitud del certificado. Aceptar. Y una vez aceptemos la contraseña, ¿desea crear una copia de seguridad del certificado generado? La copia de seguridad le permite instalar el certificado en otros equipos o en sus dispositivos móviles. Esta copia estará protegida con contraseña, pero aún así deberá custodiarla en un lugar seguro. Sí. Aceptar. Y ya tendríamos el certificado. ¿Qué prueba podemos realizar? Por ejemplo, servicio de tramitación del borrador. Aquí podríamos escoger la clave PIN, número de referencia o en este caso vamos a probar si funciona este certificado o DNI electrónico. Para que no sea truco del almendruco, saco el DNI electrónico. Ahora tendríamos que utilizar el certificado que he descargado en mi equipo, mi ordenador. Certificado. Y como podéis ver, nos dejaría seleccionar este certificado que tenemos grabado en nuestra máquina. Aceptar. Y ya podríamos entrar dentro. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Ya sé que es un poco tostón. Hay que hacer pruebas. A veces te bajas el software, no funciona. Tienes que reiniciar el ordenador. Volver a poner el USB. Sobre todo, remarcar el tema de las contraseñas. Una cosa es la contraseña que has puesto en tu DNI electrónico en la máquina de la policía. Perfecto. Y otra cosa es el PIN que vas a poner en ese certificado digital que extraemos del DNI electrónico. Puede ser el mismo código, no hay problema. Pero que sepáis diferenciarlos, porque si no el tercer intento se bloqueará y tendremos más trabajo. Y recordaros la sesión anterior donde prestamos un poquito más de atención o calma a qué era el DNI electrónico, cómo se utilizaba y cómo se podía activar. Y en la sesión de hoy para ver cómo podemos obtener o extraer ese certificado digital dentro del DNI electrónico. Dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas. Darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!